Estamos con el Toyota Ailus en color negro, 4 motores, 12 voltios y vamos a presentar un poco las características que tiene. Es un coche eléctrico comandero de control para que lo pueda llevar el padre, el padre, y todos los que corresponden. De acuerdo, pues un coche de 4 motores, 12 voltios con ruedas de goma, asientos de polipiel, asientos individuales bordados con color amarillo o verde pistacho prácticamente. Las puertas se le abren que ahora las vamos a mover. Lleva un maletero en el capó. Maletero en el capó. Puerta, puerta, maletero, todo por cable. ¿Cómo llamas tú esto? El capó se le abre. El capó se le abre. Es que yo me explico de aquella manera. Lleva un maletero que se le puede abrir. Lleva una pantalla. Lleva, estoy ya explicando. Vale. También lleva una sala de transporte que ahora os comento cómo funciona y en qué momento se debe de utilizar. Bien, pues con el coche tenemos dos posiciones con la llave de arranque. Una, que enciende absolutamente todo del coche. Lo vamos a utilizar ya con el mando, lo podemos utilizar con el pedal, todo. Lo único que no se encienden las luces. Si le damos al segundo contacto, se encienden las luces delanteras y las traseras. ¿De acuerdo? Es lo único que se diferencia de la primera a la segunda posición. ¿De acuerdo? Para cuando lo lleve el niño o la niña, lleva el pedal, ¿vale? Es como si fuese un coche automático. Le damos a la palanca de marcha hacia atrás y conforme le damos al pedal, el coche ya funcionaría. Le damos hacia delante y obviamente pues tira hacia delante. Bien, lleva también para ponerle cuatro motores o dos motores. ¿En qué ocasiones se pone el dos motores o los cuatro motores? Cuatro motores se utiliza siempre para que cuando lo lleva el niño, nos lo llevamos nosotros, vale para el funcionamiento. Y el dos motores se utiliza para llevarlo con la asa de transporte. ¿Por qué? Porque de esta manera el coche va rodando. ¿De acuerdo? Sin embargo, si lo ponemos los cuatro motores, los dos motores se activan delantero y vamos arrastrando los motores. ¿De acuerdo? Eso es malísimo para los motores. Hay que tener mucho cuidado por eso, ¿vale? Y luego tenemos aquí música ya telegrabada. Un plaxon. Y aquí lleva una placa de sonido que se le puede bajar el volumen, se puede pasar la canción, se le puede conectar un USB, una tarjeta de memoria o un cable auxiliar, ¿vale? Los espejos son abatibles, como podéis ver. Las puertas se abren desde el mecanismo desde fuera. ¿De acuerdo? Desde aquí, que lo puede apagar Jaime por aquí. Lleva aquí un clic, un botón que se aprieta y las puertas se le pueden abrir. Lleva cinturón de seguridad también. Creo que no se me olvida nada por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ir con el funcionamiento del mando. Se enciende con cualquier botón, ¿vale? Y tenemos izquierda, derecha, hacia delante, hacia atrás, ¿vale? Luego tenemos dos botones extras. Este es el botón de la P. Botón de parada. Se quedan las luces parpadeando. Y el coche, por mucho que le demos nosotros, por mucho que le dé el niño con el pedal, se queda totalmente bloqueado. Le volvemos a dar. Y el coche está otra vez operativo para el funcionamiento. Los mandos de estos coches no vienen sincronizados con el coche, ¿de acuerdo? Cuando nos llegue tendremos que poner un par de pilas de triple A que tenemos aquí en el mando. Y lo tendremos que sincronizar. ¿Cómo se sincroniza? Muy sencillo. Tenemos que tener el coche apagado con las pilas puestas nuevas en el mando. Y tenemos que mantener pulsado el botón central hasta que empieza a parpadear la luz del centro. ¿Vale? Pulsamos. 3-4 segundos. Empieza a parpadear. Arrancamos el coche. Se pone permanente. Y ya estaría listo, sincronizado, para el funcionamiento. Ya os digo que lleva ruedas de goma. Lleva un pozo a paso aquí dentro. Y la entrada de carga, que se me olvidaba, está debajo del asiento. De acuerdo, aquí los pies. Aquí yo no sé si vais a llegar a verlo. Pero vamos, aquí está... No se ve claramente, pero bueno, está ahí detrás. ¿Vale? Y nada, lo tenemos en diferentes colores. Se venden en Indarchap.com, como siempre. Tenemos página online, tenemos la tienda física para poder aprenderos y daros la cantidad y demás. Una pregunta. Perfecto. ¿Y cuánto voltio era? 12 voltios, con 4 motores. ¿Vale? Perfecto. Efectivamente. Con motores de 45W. Muy importante. Potentes. Así que nada, si os gusta este tipo de vídeo, suscribiros, dale like y compartid. Para saber el precio de este coche, entramos en nuestra web Indarchap.com y en el buscador ponemos ilux y le vamos a buscar. Y aquí nos saldrá el precio del coche. Y desde aquí podremos comprarlo también. Pinchando en la foto del coche, nos llevará a la página exacta del coche. Podremos ver las fotos del coche, las características y un botón para comprar. Podremos ver. Podremos ver. Podremos ver. Podremos ver. Podremos ver. Podremos ver. Gracias.